Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Rocío Sánchez Azuara vuelve a impresionar con foto en bikini. Azuara, es considerada una de las conductoras estelares de televisión azteca, y a pesar de que ya hace algún tiempo no la vemos en un horario familiar, por las noches hace pequeñas apariciones en programas de horario nocturno, por lo cual no ha dejado completamente la televisión. Pero la ex presentadora de Cosas de la Vida siempre se mantiene activa en sus redes sociales, compartiendo diferente material. En esta ocasión compartió una foto en bikini, cuando estaba de vacaciones en la playa, y volvió a causar revuelo. Pues desde que era joven hasta ahora, tiene diferentes personas que admiran su anatomía, pues en más de una ocasión le han dicho que tiene una figura de envidia. ¿Tú qué opinas? Y dime te gustaría verla nuevamente conduciendo un programa o no. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!